de la mañana. Julio Martín Esposo, muy buenos días a todo el país, y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Señores, miren, yo con relación a las encuestas, ayer nosotros hicimos referencia a varios aspectos de la encuesta Greenberg de Diario Libre, pero yo quiero, don Julio, si usted me permite, mencionar grandes firmas encuestadoras, o grandes casas, mejor dicho, grandes casas encuestadoras, yo las voy a mencionar. Casas. Las grandes casas encuestadoras. ¿Y por qué se llaman casas? Si son firmas. No, no, es lo mismo, es lo mismo para los fines. Empresas. Es lo mismo. De mercadeo. Es lo mismo. Mientras científico. Mira, una de las más grandes son los supermercados. Los supermercados son grandes casas encuestadoras, pero también están los mercados, Pedro Jiménez, están los colmados, están las estaciones de combustible. Óyeme, tú quieres una casa encuestadora más grande que una estación de combustible, que un supermercado. Cuando la gente tiene que ir a uno de estos lugares, por ejemplo, al supermercado a comprar lo que necesita para el hogar. La procura. Y que cada vez que va, que cada vez que va, esos artículos están mucho más caros. Pero las estaciones de combustible, un galón de gasolina, premium, doscientos noventa y tres pesos. Y no importa que el petróleo baje. No, eso se quedó así. Porque la formulita se le olvidó, ahí todo hizo no. Y como se le olvidó la formulita, ya no hay forma de calcularlo para que el precio de la gasolina en la República Dominicana baja. Pero también está Ede Norte, Ede Sur y Ede Este, que son grandes casas encuestadoras también. Hay que oír las quejas, las lamentaciones de los clientes cuando van a estos lugares por la la alta factura eléctrica que tienen que pagar y la tarifa que ha subido en en los últimos tiempos como no había subido antes. Pero también están ahí las guaguas, ahí está el metro, ahí están los bancos comerciales, cuando la gente va a pagar un préstamo inmobiliario, cuando la gente va a pagar un préstamo inmobiliario que le ha subido la tasa de interés y que antes pagaba veinticinco, veintiocho mil pesos, hoy paga treinta y dos, treinta y cinco mil pesos. También esas son grandes casas encuestadoras, porque ahí la gente se manifiesta, ahí la gente dice lo que siente, lo que está pasando, la situación que está atravesando. Pero yo quiero referirme en el día de hoy, de manera principal, a una barbaridad, algo que uno no sabe ni siquiera cómo calificar. Miren, yo tengo aquí el registro de contrato de la Contraloría General de la República de un contrato de formación, dice aquí, para la ejecución de la maestría de gestión de centros educativos dirigida a la capacitación de cincuenta técnicos, directores y coordinadores del eje metropolitano. Este contrato para esa ejecución de la maestría está entre nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, el INAFO CAN, y la Universidad para Adultos, WAPA. La Universidad WAPA. Este es un contrato por trece millones doscientos noventa mil pesos. La WAPA no es la universidad donde el actual ministro era el rector. Así es, que está vinculada directamente. Y él se autocontrató. Al actual, al actual ministro de educación, el señor Ángel Hernández. Por eso digo que esto es una barbaridad. Que una institución como el INAFO CAN, que es una dependencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana, esté contratando los servicios de una institución educativa a nivel superior, como es la WAPA, que tiene una estrecha vinculación con el actual ministro de educación, el señor Ángel Hernández. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le podemos llamar a un acto de esa naturaleza? una indelicadeza. No podemos llamar indelicadeza. No, no, solo indelicadeza. Le podemos llamar falta de ética. Dice doña Milagro, falta de integridad. Le podemos llamar, como dice Manuel, falta de integridad. Le podemos llamar corrupción. Le podemos llamar tráfico de influencias. ¿Cómo le podemos llamar a una barbaridad de este tipo? Y yo creo que, me imagino, me imagino, que el presidente de la República, Luis Sabinader, no se ha enterado de esto. No se ha enterado de este contrato entre Lina Focan y la Universidad Abierta para Adultos, WAPA, que tiene, repito, una estrecha vinculación con el ministro de educación. Mira, aquí está el contrato. Aquí está el contrato de esta, de este acuerdo para la capacitación de esos cincuenta técnicos, coordinadores, directores y demás. Y aquí están las condiciones, dice, lo que van a hacer, que ellos van a brindar. O sea, de qué capacitación. Aquí veo todo está detallado. Créditos por participantes, material de apoyo, carnet, tesis de grado, derecho de graduación y título, costo por participante, que son doscientos sesenta y cinco mil ochocientos, costo total por cincuenta participantes, trece millones dos cientos noventa mil pesos. Eso le van a pagar a la WAPA y, lógicamente, no firma Ángel Hernández. Claro que no, por la WAPA. Por la WAPA está la doctora Miriam de Jesús Acosta Peralta, que es la que representa a la WAPA en este contrato para la preparación de estos técnicos, de estos coordinadores. Pero esto es una barbaridad y yo quiero saber dónde está la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Para empezar por un lado, para empezar por un lado, dónde está doña Milagros Ortiz Bosch, para que ella pueda buscar este contrato, buscar ese registro de la Contraloría, donde una institución, repito, que depende del ministro de Educación de la República Dominicana, del señor Ángel Hernández, está contratando la universidad a la cual está vinculado directamente el actual ministro de Educación, Ángel Hernández. A este caso, yo no lo voy a calificar, póngale usted el nombre, póngale usted del nombre. Si una gente contrata en el ministerio que dirige, contrata una institución, vamos a suponer que fuera una, 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 un ministerio que construye, contrata una constructora con la cual tiene vinculación el ministro. ¿Cómo se llama eso? En este caso es de educación y se habla de una universidad como la Universidad Abierta para Adultos, de la cual fue rector el actual ministro de Educación y que tiene una vinculación muy estrecha con esa institución. Entonces, el nombre a ese acto, a esta barbaridad, póngaselo usted, ¿es una indelicadeza? ¿Es una falta de ética? ¿Es una falta de integridad? ¿Es tráfico de influencia o es corrupción? Bien, 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 bien.